El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo pondrá en marcha un plan de impulso al sector turístico español dotado con más de 4.000 millones de euros. El plan que hoy presentamos está dotado con más de 4.250 millones de euros y se articula en torno a cinco grandes pilares. El primero es afianzar la confianza de nuestro país como un país, como una España, con un destino 360 grados seguro. Este nuevo plan de impulso del sector turístico consta de 28 medidas que se articulan en torno a cinco líneas de actuación, como la recuperación de la confianza en el destino, la puesta en marcha de medidas para reactivar el sector o la mejora de la competitividad del destino turístico. Somos líderes mundiales y por eso cada paso que demos será un paso seguro. Lo daremos siempre con responsabilidad, con prudencia, demostrando que nuestro país es un destino seguro y saludable, tanto para los visitantes, como bien ha dicho antes el alcalde, para los residentes. Con esta cantidad se eleva a 19.535 millones de euros el apoyo del Gobierno al sector turístico, ya que desde el inicio de la pandemia se han activado diferentes medidas de choque para apoyar la economía española y han supuesto una inyección de 15.273 millones de euros para el sector turístico.